¿Qué es lo que se ha hecho en Perforaciones? En Perforaciones, por suerte pude terminar también la carrera de Ingeniería, así que en el próximo dato que también me estarán viendo de nuevo, porque me estarán enseñando el título de Ingeniero, es una carrera linda, que abre muchas oportunidades, y a todo el que le tenga algo de gusto por lo que es la industria del petróleo, se los recomiendo, es muy bueno. ¿Los agradecimientos mayormente a quienes están destinados en este día? Bueno, a mi familia, siempre lo principal, que como decía el rector hace rato, es el único apoyo por ahí en el que uno tiene, si bien en los buenos momentos se los vive con todos, algunos malos también necesitan en quien apoyarte, y ahí siempre están ellos. Y obviamente a mis compañeros y profesores, y a la universidad, que me permitió estudiar gratuitamente. Paul, ¿cuáles son los caminos ahora a seguir? Comentanos un poquito, anticipanos qué es lo que recorre ahora tu vida. Bueno, como te comentaba, ya terminé la carrera de Ingeniería en Perforaciones, actualmente por ejemplo me encuentro en búsqueda laboral, y surgieron varias oportunidades en la universidad. Estoy agradecido a las empresas que se interesan en venir a buscar personal a la universidad, es una buena fuente de personas capacitadas para lo que ellos requieren, así que bueno, espero tener éxito en poco tiempo. Un pequeño mensajito para las personas que están aquí estudiando también en la UNSA de la ciudad de Tartagal, el esfuerzo lo vale. Sí, no abandonen por nada, por más que les pase cosas que quieran dejar la carrera o tirar todo abajo, nunca aflojen, y como yo decía por ahí, me faltan 10, 15 materias, en lo que menos se den cuenta ya están recibidos. Me pasó a mí, ojalá les pase a todos. Y la verdad muy feliz, muy feliz de poder concluir una de las etapas y uno de los propósitos de mi vida, mucho más todavía porque bueno, tuve la suerte de que puedan venir mis papás que viven en otra ciudad, y mi familia que vino a acompañarme. La verdad feliz, feliz porque fue un camino largo, fue un camino difícil, y bueno, la perseverancia lo puede todos, así que la verdad que muy contento, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Cuál es el camino a seguir ahora que estás graduado? Si se puede anticipar un poquito de lo que continúa para ti ahora a futuro. Sí, bueno, actualmente cuando me recibí de técnico, tuve la suerte de ganar un concurso para docente aquí en la universidad, así que me desempeño como jefe de trabajo práctico en el área de matemática, en la carrera de ingeniería en perforaciones y también en contador público nacional. También actualmente, bueno, o sea, estoy culminando mi trabajo final para ingeniero, así que bueno, me resta una materia nada más y termino para obtener mi título de grado. Así que la verdad, muy contento. Un agradecimiento a las personas que estuvieron ahí constantemente, dándote un empujocito para que no dejes en ningún momento. Sí, primero que nada a mi familia, a la familia que empezó este sueño conmigo, que lamentablemente no llegó a la parte final de este camino, pero que de donde estén yo creo que van a estar felices. A mis amigos, que son mis hermanos, que la verdad, con pinches, de todo. Estudio, para tomar unos mates, para tomar una cerveza, para compartir, para lo que sea, siempre estuvieron ellos. Y a los profesores, que las veces que nos bocharon fueron por algo. Así que bueno, más que nada, muchas gracias a toda la universidad en sí. Sí, bastante. Ay, por favor, no me hagas hablar. Comentanos cómo fue un sacrificio bastante arduo, ¿verdad? Pero he aquí hoy el resultado, ¿no? Así es. Fueron varios años de sacrificio, tanto de mi familia como de mí también, pero más de mi familia. Y el título es para mi mamá, más que nada. Un mensajito para las personas que están acá, también estudiando y que a veces quieren bajar los brazos, pero ¿tienen que seguir realmente o no? Sí, o sea, tienen que seguir estudiando, no tienen que, nunca que rendirse. O sea, te va a ir mal en una. Lo volvés a intentar, te va a ir mal. A la tercera seguramente te va a ir bien. Es perseverancia más que nada el título. Hay que decirle que estar acá es un orgullo realmente y estar acá arriba y poder recibir un título que es para toda la vida. Y sí, es un título para toda la vida y, bueno, y más que nada ellos tienen que saber valorar los tiempos. O sea, organizar sus tiempos y seguro que algún día van a estar acá arriba y van a sentir lo que siento yo y siente la familia que es la que está por atrás siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!